¡Aaah! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tu de años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para ti! ¡Maranice! ¡Buenos días Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Maranice! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Maranice! ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡Hace el año de este fin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es muy bien! ¡Todos con las palmas!